Bueno, mi videojuego es que un chico tiene un brazo encendido y que tiene que correr para antes de encendiarse porque por el calentamiento global se enciendan cosas como el césped y varias cosas y podríamos sufrir quemaduras y falta de medio ambiente y el personaje se llama Stim Pink, pero es amarillo y para tirar una lanza hay que apretar X y para morirse con las flechas y es una clase de Mario Bros así como parkour y tenés que conseguir la moneda para pasar a ganar primero hicimos el tema del piso y del fondo después hicimos el muñeco, el personaje después hicimos las cosas para que el personaje no caiga al vacío después hicimos los sonidos primero tener una idea, después esa idea ir transformándola en parte a como te lo imaginás, con el estilo gráfico y una vez ya hecho eso, ya ir haciendo el videojuego yo les contaría que primero tendrías que crear un sprite o también conocido como el personaje principal y también un personaje malo, el antagonista y luego, no sé, hacer un mapa y ahí ya tendrías básicamente las cosas hechas después cuando dibujas el coso tenés que tratar de tener un soporte y darle tus movimientos cuando le das los movimientos a tu personaje después podés crear tus propios escenarios y tus propios enemigos es ir agregando los sonidos y diferentes capas como por ejemplo hay una capa en la que vos ves el mapa pero viste que en los juegos siempre hay como una barrita arriba que te enseña la vida o los puntos eso es una cosa difícil de hacer porque yo no sabía cómo poner la barra es como abrir un rompecabezas y armarlo solamente que nosotros lo hacemos en una tecnología nueva hacer un videojuego es crear e imaginar nosotros cuando imaginamos creamos algo nuevo y cuando nosotros imaginamos podemos crear algo nuevo y podemos tener un millón de ideas que hay gente que no puede ni saber las ideas que nosotros tenemos en nuestra mente lo que más me gustó era que nosotros podíamos ser lo que nosotros queramos y los chicos los profes cómo enseñan y la forma de usar las computadoras y de hacer el juego la verdad me encantó esto y sigo viniendo todos los lunes y se los recomiendo a todos los chicos que pueden venir acá la verdad siempre siempre quise crear un videojuego pero nunca supe cómo así que acá ya por fin puedo aprender